Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco su visita, jóvenes, aunque no eran invitados, pero se les agradece que estén aquí. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para escuchar a todas y a todos, pero sí quiero hacer un resumen de lo que pasó en la Polar, porque están muy acostumbrados a ver a la alcaldesa de Cuauhtémoc, siempre temas mediáticos, siempre, tal vez porque hago las cosas de forma diferente a los políticos tradicionales. Y esta no fue la excepción, di la instrucción de clausurar la Polar debido al suceso, debido a la muerte de una persona, de un comensal, de un cliente. Entonces, entendamos que todo inició con esa problemática. Debido a que es cuidado que el gobierno cambie, que este gobierno deje... Gracias, gracias, gracias. Adiós. Gracias. Debido a que este gobierno tiene una forma distinta de ser, pues hemos tratado de erradicar la corrupción. Esto ya se hubiera arreglado desde hace mucho tiempo si el alcalde, precisamente, fuera otro. Sin embargo, cuando me tocó estar a mí, pues no les tocó de otra que venir a presentarse hoy personal de la Polar. Entiendo que son gente trabajadora, músicos, meseros, meseras, incluso vienen algunos con sus hijos. Entiendo, entiendo que es su fuente de empleo, entiendo que es su fuente de ingreso. Pero también deben entender que debemos cuidar a la gente que llega a la Corteño. Deben entender que nosotros, todos los que estamos aquí, a lo mejor con una jerarquía distinta, pero todos los que estamos aquí somos empleados y que tenemos la obligación de cuidar a la gente. Y a mí no me interesa que me venga ningún establecimiento mercantil, no me interesa que me vengan a ofrecer dinero para poder abrir un lugar. Por eso es que hasta ahorita están viniendo, porque no acepté que fuera de una forma distinta. Porque si yo formo parte de la corrupción, entonces ustedes no van a entender que deben de respetar a la gente. No importa que tenga muchísimos años de apolar, de estar abierta. Nuestra obligación es tratar bien a la gente. Y entre más años tenga un establecimiento más comprometido debe estar para cuidar a los comensales. Debido a esta manifestación, que además fue pacífica, voy a recibir a la dueña de lugar. ¿Qué viene, no? La dueña de lugar. No tenía el gusto de conocerla hasta este momento. Voy a recibir a la dueña de lugar. Viene con representante legal. Voy a recibir al representante de lugar. Y dejar bien claro que esto se va a consultar con la ciudadanía. La gente, los vecinos de la tortega, tienen que decidir si este lugar se vuelve a abrir o no se vuelve a abrir. Ahorita los voy a recibir. Vamos a ver punto por punto qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes piden. Me queda claro que lo primero que piden es abrir nuevamente el lugar. Pero no es una decisión solamente política. Es una decisión que tiene que ver con la ciudadanía. Entonces, con gusto, pasen las personas representantes de la PULAR. Los voy a recibir en la oficina. Y en un rato más bajamos con todos los que trabajan, músicos, meseros. Y que lo único que pido es orden, es tranquilidad. Pueden seguir con la música. Pero les pido respeto. Bajé ahorita porque vinieron con una actitud distinta y porque vinieron de forma respetuosa. Porque si no, no hubiera bajado. Ya sabes que yo por la mala no funciona. Entonces, si quieren vamos, acompáñenlos para que suban a la oficina. Gracias.